¡Suscríbete al canal! Nunca arrestaron a nadie Bueno, pero necesitamos nuestros tiempos Sí, 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 pero acá estamos trabajando ¿Me entendés? Acá hay policías que trabajan Y ustedes no, comiendo pizza y escuchando música Yo puse la mano en el fuego Por ustedes Y ustedes ahora, ¿qué hacen? Nada, nada ¿Me entendés? Ay, pero aflojá, botona ¿Cómo, botona? Yo puse las manos en el fuego Primero que no pusiste las manos Sino que pusiste la mano porque sos manca ¿A quién se lo vas a chomear ahora? ¿A quién se lo querés contar? No, nosotros estábamos comiendo Y yo no te olvidés que la mano La mano que hoy lava la cara Mañana te lava el culo, manca No hay nada más que hablar, ¿eh? No hay nada más que hablar Esto es un sumario para ustedes, ¿eh? Bueno, sigan trabajando, ¿eh? Sigan trabajando Tomatela, manca, reventada Al final que se cree Vamos a tener que terminar con algo Vamos a tener que salir a hacer algo Pues no, mira, hay cana ¿Qué hora es eso? No hay nada más que hablar Somos las 11 de la mañana El pescado sin molestar Toda la noche sin dormir Y ni un punto en cana Bueno, pero vos sabés bien ¿Eh? Uy, 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 uy Mirá, gracias Ah, mirá Pasalo, pasalo Ay, necesito que tenés cuenta Que estás mirando De unas viejas ¿Eh? Qué rico Es un bomboncito. Sí, pero está haciendo la gana. A ver, pasa, pasa, pasa un poquito. Pero, ¿qué pasa? Mira, dame documentos. ¿Está atrás? ¿A dónde? El bolsillo de atrás. El bolsillo de atrás. Llévate el bolsillo. No, no, acá estamos bien. Acá estamos bien. Agarra los documentos y la cortás. No, no grites porque... Te descabezo el bicho, ¿eh? Ahí está. Quedate quieto. Saluda a la señora. Miguel Enrique Pindolfi. Pindolfi. Sí, Pindolfi. Vos sos hijo de la subcomisaria Pindolfi. ¿Es mamá? Sí, pero mamá, mamá, nada. Mamá no sabe lo que hace nene. Sí, mamá sabe. El nene está parado acá. Y si viene un auto así y se sube a la vereda y te pisa... Pero, ¿cómo así? Y mamá le rompes el corazón. Nosotros lo único que queremos es que mamá esté bien. Yo también, si yo la quiero mamá, pero... Por eso, entonces... ¿Qué podemos hacer de la vida? ¿Eh? No sé. Nada, nada, nada. Nos callamos. Nos callamos la boca y olvidamos. Y ahora me mirás a los ojos. Me mirás a los ojos y olvidás todo lo sucedido. Olvidás todo lo sucedido, olvidás todo lo sucedido. Y como tonicamos, te hago así, ¿eh? Y te toco. Y ya está. ¿Eh? ¿Eh? Contestame si sí o si no. Así, sí. Sí, sí. Viste que era fácil. Bueno, hasta luego. A pindol un saludo a mamá, ¿eh? Qué rica boca este pibio mío. Qué divino, pibio. Hasta luego. Chao, para el fin. Ay, estoy tan cansada, Gilly. ¿Por qué no nos pedimos unas facturitas? ¿Por qué no nos pedimos unas facturitas? Todo lo que pensás, todo el día pensás en lo mismo. Yo no sé qué mierda querés de la vida. Ay, ¿vos qué querés? Arrestar a alguien, arrestar a alguien, arrestar a alguien. Yo quiero agarrar a alguien, porque después la que le tiran de las pelotas es a mí. Mirá esos dos, mirá esos dos. Mirá esos dos. ¿Querés dos? Ahí tenés dos. Ahí tenés más dos. Qué sospechosos. Qué sospechosos de mierda. ¡No la rompió! ¡No la rompiste de cámaras, loco! Pero imagínate, ¿qué dijiste que yo era el presidente? ¡Pará, pará! ¡Es que hay que meter la cámara en el culo! ¡No te callan la boca! 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 Que manden otra cámara y seguimos grabando. Está todo bien, Alfredo, está todo bien. ¿Qué decís japonés imbécil? ¡No te callan la boca! ¡Sacá! ¡Sacá la cámara! ¡Sacá! 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 ¡Bolú! ¡Qué sospechosos de mierda! Esto... ¿A dónde va ahí? ¿A dónde vas con eso? ¡No, no! ¡Nos sacamos la cámara! ¡Sacando, sacando! Entonces, ¿esto qué es? ¡Una extracción! No, no, no vendría a ser extracción. Vendría a ser sustracción. No, no, no sé. ¿Por qué? Pero ustedes sustraen. ¿Ustedes esto lo están sustrayendo? ¡No, no, no! ¡Lo están sustrayendo! ¡Lo están sustrayendo! ¿Y yo qué había dicho? Porque yo dije extraer. Extracción. Y bueno, pero ¿qué es? ¿Qué delito es? Extracción es esto. ¡Hacete la situación! ¡Están escapando! ¡Lo recalamos para ti! ¡Ahora los guanamos! Tula, Tula. Creo que no nos reconocieron. Escuchame, escuchame una cosita. El cargamento de sanitario tiene que salir esta noche. ¿Cómo hacemos? No, pero no importa, no importa. Escuchame, tenemos el naduro, lo trajimos. Vamos a esconderlo. Dale, dale. Dale, dale. ¿Para qué nos sigue? ¿Para qué nos sigue? Tirale, tirale. Con el naduador se van a meter. Están tirando, están tirando. Esperá, esperá. ¡Agaron hasta tiros ahora! Porque ellos empezaron. ¡Ahora ya no voy a meter a tiros! ¡Guacho, me vas a devolver el inodoro! Y no lo que hacen por un inodoro. Por un inodoro es lo que hacen. ¡Aprentále! ¡Ahora vas a ver! ¡Garra! ¡Ay, no quedes sin balas! ¡No va el auto! ¡Qué caro que se va en la pierna! ¡Para, para, para! ¡No dispare, no dispare, no dispare! ¡Está bien, está bien! ¡Y vos cuando me disparaste a mí, jajones! ¡Vos me disparaste a mí! ¡Dame la pistola! ¡Vos también me disparaste! ¡Me podías haber matado! ¡Y yo quiero ser madre! ¡Quiero ser madre! ¡Tanquitita! ¡Ay, Gilles! ¡Gilles! ¿Cómo te podés? ¡Me ponen loco! ¡Me ponen loco! ¡Todos los bufosos! ¡Se dejan todos! ¡Después! ¡Ay, vení! ¡Vení! ¡Que te voy a dar un poco! ¡Vení! ¡Está bien, señora! ¡Siempre quise un japonés! ¡Sí, este hubo la culpa! ¡Pégale, pégale! ¡Quídate, quito, te reviento! ¡No! ¿Está bien? ¡Mirá, asco! ¡Lo dejaste todo aboceado! ¡Ay, Dios mío! ¡Al auto! ¡Y eso, a la comisaría, eh! ¡Y vos también! ¡No, yo! ¡Ah! ¡Mirá! ¡No, no, no! ¡Votáme! ¡Qué infarto! ¡Subíste, digo! ¡Subí de una vez, guacho! ¡Me hacen sentir una turra! ¡Me hacen sentir... ¡¿Me lo llevas vos?! ¡Yo también, yo también! ¡¿Qué, un abogado?! ¡Llevámelos a la cuarenta y tres! ¡Bárbaro! 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 ¡Toma, lleva el arma! ¡Son de injusticia! ¡Injusticia! 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 ¡Sí, vení! ¡Tanto vale, su amor! ¡Chao! ¡Gracias!